Venga 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 Gigante Luz Eres mujer la más bonita Que ha nacido en este país Bella, velluda, velludita Yo solo vivo para ti Divina, qué rica, chiquita Bella, velluda, velludita Amable, gentil y caderona Bella, velluda, velludita Yo solo vivo para ti Venga Bella, velluda, velludita Divina, qué rica, chiquita Bella, velluda, velludita Oye, y este es el gran sabor Súpera con la calidad ¡Venga! 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 Divina, qué rica, chiquita Bella, velluda, velludita Amable, bonita y caderona Bella, velluda, velludita Que hojaso, dos negros y que verona Bella, velluda, velludita Divina, qué rica, chiquita Bella, velluda, velludita Verona, velludita Verona, velluda, vell da Venga! ¡Aplauso fuerza!